Chamos, chamas, guachines, guachinas, parceros, parceras, ¿cómo están? Voy a agregar parceros, parceras porque una persona, que no me acuerdo ahora el nombre, en el estreno del anterior video me puso, che, así decimos en Colombia, parceros, parceras, ¿podés arrancar saludando así? Le dije, bueno, dale. Y acá estoy, incluyendo en el saludo a los parceros y parceras. Ahora espero que realmente signifique en Colombia como a guachines, guachinas, chamos, chamas, que sea el equivalente real, ¿no? Si no, me troleo. En fin, les quiero ser sinceros, hoy no es un día bueno para mí, no estoy del mejor humor, pero voy a grabar igual, y ahora les voy a explicar por qué mi mal humor, mi molestia, mi angustia, mi indignación, se podría decir. En mi hermoso país se están prendiendo fuego la Patagonia, como pueden ver acá en este Instagram, Defensa del Bosque, hay un montón de imágenes con información y muestran cómo están prendiendo fuego la Patagonia. El año pasado Argentina también sufrió muchos focos de incendios en muchas provincias, y me indigna el poco presupuesto que el gobierno actual está asignándole al Sistema Nacional del Manejo del Fuego. Pero miren cómo muchas veces las energías o las coincidencias pasan, y en el último video que subí del CAN, que fue mañana será otro día, puse, como siempre en el comentario destacado, guachines, guachinas, que quería un tema de conciencia social, y acá me dejaron este hasta cuándo, que fíjense que es el primero que está en el orden con más likes, y me dice, habla del maltrato animal y problemáticas ecológicas, y dije, no puede ser que haya tanta coincidencia. Justo en este día que estamos viviendo esto en Argentina, me recomiendan este tema, es de Canservero, es el más likeado, así que dije, bueno, por algo es, quizás este tema me da un poco de esperanza, o quizás este tema me ayuda a ampliar mi enfoque, así que es muy pertinente para el día de hoy escuchar este tema del CAN, que me dijeron que no sé hace cuántos años, bueno, acá dice 7 años, y creo que va a estar más vigente que nunca. A maximizar, y bueno, vamos a ver. Canservero Fit Apache, ah, con el Apache de nuevo. Hasta cuándo, con letra. Vamos a ver, con qué me sorprende el CAN. Extra, extra, se reveló la naturaleza, animales tienen a cazadores de presas, osos, cocodrilos y otras especies violentas matan gente para usar su piel en una cruel empresa, lo dicen los medios y la gente lo comenta, osos con alfombras de humanos para sus cuevas, cráneos de hombres disecados, los venados pegan en paredes de bares que solo animales frecuentan, animales que escapan del zoológico hartos, encerrando en jaulas a políticos nefastos. El señor lagarto viste un sombrero muy alto, chocofiel de humanos cazados en la jungla de asfalto. Árboles se levantaron de la tierra espesa, donde clavaron a los humanos de cabeza, que después con una sierra eléctrica cortaron y usaron sus cadáveres para fabricar mesas. ¡Excelente! Excelente. Y lo peor, no, lo peor es que es verdad, es que no entiendo. Bueno, amigas, amigos, hoy es una reacción que no estoy con mucha, estoy más bien con rabia, porque, loco, este tema no sé cuántos años tiene, y mirá, es perfecto lo que dice acá el apache. Y solo cuando el último río esté envenenado, cuando el último pez ya esté pescado, el último árbol se desplome, será entonces cuando noten que el dinero no se come. O sea, esto ya está, te engloba todo. Arrasan, arrasan, arrasan el planeta por guita, por proyectos inmobiliarios, por venta de carnes. No, esto igual para mí ya este tema es esto. Excelente. Vamos a ver cómo sigue. O sea, con un minuto me compro este tema. El último árbol se desplome, será entonces cuando noten que el dinero no se come. Extra, extra, la naturaleza nos invade. Los periódicos lo dicen, la gente lo sabe. Flor y fauna se organizaron y arrojaron contaminación, les da al corazón de las ciudades. Muchos advirtieron lo que ninguno creyó. Muchos comenzaron lo que ninguno escuchó. Que con máscaras y oxígeno del mar salieron miles de ballenas disparando al que les disparó. No, extra, extra, la naturaleza se enfurecieron. Gritan las personas, se alentó los noticieros. Videos aficionados captaron peleas de humanos esclavos, de perros bravos que los rodean. Prentas de piel de mujer en cuerpos de culebra. Hombre apuñalado por toro que no da tregua. Seres humanos maltratados, amaestrados, ridiculizados en los actos del circo en la selva. El último río esté envenenado, el último pez ya esté pescado. El último árbol se desplome, será entonces cuando noten que el dinero no se come. El último río esté envenenado, el último pez ya esté pescado. El último árbol se desplome, será entonces cuando noten que el dinero no se come. Animales extinguidos por el ser humano, resucitan entre los muertos para cobrarnos años de inconsciencia, sin clemencia o inegligencia de parte de seres que supuestamente piensan. Y continuando con la información, siguen sin descubrir otro planeta en apta condición. Para invadir y destruir, acelerando así, la inevitable extinción. Hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando. Hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando. Es un tema excelente, muy pertinente para mi día y muy vigente. Cuando escucho estas genialidades, todavía sigo por dentro diciendo, ¿Por qué mierda mataron a Khan? O se suicidó, que no creo. O sea, ¿qué tipo? Luego, ¿qué tipo de luz? ¿Qué tipo brillante? Que con sus letras agitaba el avispero, te hacía pensar, te hacía reflexionar. Estos temas son geniales. Me gusta mucho esa química que tienen con Apache. Me parece que los dos hacían una dupla excelente, perfecta. Así que, nada, hoy es un día más que lamento la muerte del Khan, loco. Qué tipo, con tanta sabiduría que se nos fue, que nos lo sacaron. Y qué bueno que un artista de tal nivel haya creado un tema de esta magnitud. Yo desde mi humilde lugar, como siempre les digo, voy cambiando ciertos hábitos. Uno de ellos es, no voy a ir nunca más a zoológicos. Hace muchos años que no vi a zoológicos. De hecho, los detesto. Pero digo, bueno, desde mí, a gente que en mi entorno, invitarlas a que tampoco vayan. El día de mañana que tenga hijos, todo lo que sea zoológicos, acuarios. Todas esas cosas que encierran animales. Jamás consumir eso. Bueno, tampoco nunca compré lo que tiene que ver tapados de pieles. Hace muchísimo tiempo que no vi a un supermercado. Toda mi comida la compro en verdulerías, en fruterías. En carnicerías. También estoy bajando muchísimo igual mi consumo de carne, de lácteos. Yo por eso hace poco hice un video en el canal enseñando a cómo hacer leche de almendras. Y ellos lo dicen en un tono jocoso. Realmente yo ya no consumo leche de vaca. Hace un montón. Leche de origen animal. Sé que es un proceso. Yo particularmente estoy en un proceso hacia el vegetarianismo. No me declaro vegetariano porque todavía sigo consumiendo pollo mayormente. Pero después, lo que tiene que ver con carnes rojas, lo suprimí muchísimo. El pescado también casi nada. Consumo mucha legumbre, mucho alimento fresco, nada procesado, nada ultra procesado. Y para aprender un poco más sobre alimentación y salud, me compré este libro. Que no tengo acá a mano, pero compré para Navidad. Miren. En la tarjetita dice Mark para Mark. Todavía no arranqué a leerlo porque estoy leyendo el de mi propósito. Me compré este libro que me recomendaron. Que se llama El tabo de la salud, el sexo y la larga vida. No lo leí, no arranqué a leer absolutamente nada. Pero me dijeron que es un muy buen libro sobre alimentación. Bueno, acá dice Salud y Sexo y Larga Vida. Calculo que acá adentro me hablará de alimentación. Soy de confiar mucho en cuanto me recomiendan un libro. Lo compro, lo leo y después saco mis conclusiones. No lo estoy recomendando porque todavía no lo leí. Pero sí lo estoy mostrando que a modo tipo de hábito. Dije, bueno, si me recomendaron este libro voy a aprender bastante sobre salud y alimentación. Bienvenido sea. Así que desde mi humilde lugar trato de aportarle al planeta algo. Pero me da bronca saber que quizás no es suficiente. Así que bueno. Guachines, guachinas, desde nuestro lugar tratemos de aportar en lo que podamos. Tratemos de esto, de no concurrir a lugares donde haya animales encerrados. Tratemos de disminuir nuestro consumo de carne. Donde sé que no es fácil, pero también sé que es una gran ayuda para el planeta. Traten de no comer muchas comidas procesadas, que estén enlatadas. Coman mucha fruta, mucha verdura, mucha legumbre. Eso yo creo que en la sumatoria si todos hacemos eso estamos contribuyendo un montón. Tengo fe que las empresas comienzan a readaptar sus productos cuando el consumidor cambia sus hábitos. No es casual, al menos en Argentina hablo que estoy empezando a ver mucha leche de almendra. De empresas que antes solamente comercializaban productos de leche vacuna. Entonces hay como una corriente ahí bastante interesante. Y bueno, en los restaurantes cada vez hay más menús vegetarianos, veganos. Creo que todos desde nuestro humilde lugar podemos aportar muchísimo. Así que yo hoy en día estoy haciendo esto. No sé si es suficiente, creo que no. Pero al menos es algo, peor es no hacer nada. Así que bueno, guachines, guachinas. Si tienen más videos para recomendarme de Cannes, me lo dejan acá abajo. Creo que hoy les querría pedir algún tema de Cannes que sea esperanzador. No sé si él tendrá temas de ese calibre. Yo calculo que sí, porque hay un álbum que se llama Vida. Que calculo que ahí está toda la esperanza y todo lo lindo. Espero que me va a venir bien para cambiar mi energía. Para levantarme la onda. Así que se los dejo acá abajo. El que tenga más like lo reacciono. Bueno, después retomaré el álbum Muerte que ya quedaban poquitos temas para culminarlo. Así que bueno, guachines, guachinas. Sepan disculpar si alguno le contagió un poco mi mala onda. Pero por favor, no fue mi intención. Tampoco quería caretear, hacerme el que estaba sonriente el día de hoy porque no lo estoy. Quiero compartir también este lado mío. Y también compartir este tema de los hábitos que estoy tomando. Que es un proceso personal que estoy haciendo. Lo comparto por si a alguno le sirve para también tomar cartas en el asunto. Así que bueno, que tengan una hermosa semana. Y nos vemos mañana dentro de dos días o dentro de un ratito con un video nuevo. Hasta la próxima.